Hola, hola y bienvenidos de nuevo a Vive con Vi, donde las ideas son para ti. Y el video de hoy, sí, sé que están viendo un poquito de desastre, es que estoy reorganizando mi peinadora y les quiero enseñar mis trucos y mis tips para que tengan una peinadora y un lugar donde colocar sus cosas y su maquillaje limpio y bien organizado. Entonces esto es lo que yo utilizo, conseguir como unas cajitas y de esta manera las puedo colocar de esta forma o de esta forma y así las voy colocando y es donde yo voy a dividir todo mi maquillaje, son de plástico, si las pueden conseguir buenísimo. Y bueno, aquí me queda como un poquito de espacio, pero lo voy a usar atrás y voy a colocar algunas cosas para poder movilizar un poquito mejor estas cajitas, algunas cosas que no utiliza las voy a colocar atrás de las cajitas. Entonces en esta primera cajita voy a colocar las bases, voy a colocar los tapajeras, todas las cositas como cremosas. En esta segunda estoy colocando los polvos, en esta tercera pienso colocar lápices, máscaras y en la última labiales. De esa manera lo tengo todo como por estación, no sé cómo decirlo. Y bueno, vean atrás voy a colocar cosas como tal vez brochas que no utilice. Entonces bueno, sigamos con la organización que tengo muchas cosas por organizar. Esta peinadora que yo tengo tiene dos como compartimientos, entonces en esta lo que pienso hacer es colocar más cosas de tal vez el cabello, de las puñas y bueno, estas pulseritas como guardarlas por acá. Y me voy a dedicar solamente a eso, a tener dos compartimientos totalmente divididos, uno de maquillaje y uno como vamos a decir, aseo personal. Sí sé que está un poquito sucio, yo sé, pero bueno, de esto se trata. Lo estoy haciendo en vivo y en directo para ustedes y con ustedes, entonces bueno, después que saque todo lo voy a limpiar. Y bueno, veamos cómo queda todo. Esta cajita la tenía, vean, del otro lado, entonces voy a colocar nada más maquillaje acá. Y voy a colocar lápices y bueno, máscaras en este compartimiento, mini compartimiento. Bueno y ahora sí, lo lavé, lo limpié. Y una vez que pues sacamos todo, lo limpiamos y vamos a empezar a dividir lo que vamos a colocar, más o menos me lo imagino. Y bueno, si veo que no está bien, lo voy cambiando y así, pues uno va jugando. Y esto es lo bueno de estas cajitas chiquitas que las puedes movilizar y puedes como cambiar y puedes traerlas de atrás, ponerlas atrás si no quieres que se vean. Entonces en esta vamos a colocar todo lo que tiene que ver con uñas. En esta sí las voy a dejar como de pulseritas porque pues no tengo donde ahorita colocarlas. Y las quiero tener más a la mano que las otras que tengo en el clóset. Pues si pueden ver, tengo el peine acá, tengo este de tres compartimientos, le coloqué esa vez ahí porque en verdad no sé dónde ponerla. Y pues para darle un poquito de decoración y personalización, lo dejé así. Bueno y si ven, aquí coloqué como cosas del cabello, como cosas así, ustedes saben, variadas. Está lo de las uñas, está lo de las pulseritas. Y también coloqué algunas sombras, tijeritas, colitas, todo lo que tiene que ver con cosas que no son de maquillaje. Nada más aquí coloqué las sombras porque las quiero tener más a la mano y en el otro compartimiento como que no las tenía tanto a la mano. Entonces lo único que hay aquí son sombras y que están un poquito sucias, pero bueno, son sombras y eso es normal. Y bueno, amigos, finalmente terminamos. Así quedó la organización del maquillaje, el primer compartimiento como ya se los mostré. Y vean, aquí lo estoy sacando y lo que está por debajo y atrás son brochas y cosas que no las utilizo usualmente. Entonces no las necesito a la mano. Está eso que es para las pestañas, el rizo de pestañas que tampoco realmente utilizo diariamente. Y vean, o sea, simplemente están atrás y no se ven qué es lo que yo quería. Y aquí atrás también coloqué algunas otras cositas. Y bueno, amigos, eso fue todo en el video de Vive con Vi por el día de hoy. Quise reorganizar, limpiar, sacar todo y mostrárselos paso a paso lo que hice, mis ideas. La idea principal aquí es buscar de estas cajitas chiquitas, de plástico, porque de esa manera podemos organizar muchísimo mejor las cosas como por, vamos a decir, los labiales, como les mostré las sombras, todo como por pequeños departamentos, compartimientos. Y bueno, esta es mi decoración, algunas brochitas de decoración, algunas luces también. Más adelante pienso colocarle una luz para el maquillaje, pero por ahora esta es mi peinadora, se las presento. Por favor, si les gustó este video no olviden darle unas manitos arriba, suscribirse al canal y recuerden que los quiero mucho y nos vemos la próxima semana en otro video de Vive con Vi, donde las ideas son para ti. Chao, chao.